Ronald Acuña Jr., una verdadera joya del béisbol venezolano, ha demostrado con creces ser el mejor bateador de su país. Su habilidad innata para conectar la pelota con potencia y precisión lo ha llevado a destacarse en las grandes ligas como uno de los bateadores más temidos y respetados. Desde sus primeros pasos en el diamante, Acuña Jr. ha dejado claro que su talento trasciende fronteras y que lleva en su sangre el legado de grandes bateadores venezolanos que han dejado huella en el deporte. En un enfrentamiento lleno de emociones entre los bravos y los Pirates, el 8 de agosto de 2023, fue el talento indiscutible de Ronald Acuña Jr. el que se erigió como el protagonista del momento. En la alta de la primera entrada, Acuña Jr. dejó su huella en el marcador al conectar un impresionante honrón solitario al jardín central, abriendo así el camino para su equipo. El lanzador de los Pirates, con una recta de cuatro costuras en sus manos, se preparó para el lanzamiento mientras la tensión llenaba el estadio. Enfrentando a Acuña Jr., sabían que estaban ante un peligro latente en el plato. Sin embargo, el bateador demostró su destreza y potencia al impactar la pelota con una velocidad de salida de 109.4 millas por hora y un ángulo de partida de 25 grados. El sonido característico del contacto resonó en el aire mientras la pelota se elevaba en un arco majestuoso hacia el cielo. La mirada atenta de los fanáticos siguió el vuelo de la pelota, sintiendo la anticipación y la emoción que solo un honrón puede brindar. Y finalmente, el impacto de la pelota se hizo visible a 447 pies del plato, aterrizando en el jardín central. La explosión de júbilo en el estadio fue palpable mientras Acuña Jr. avanzaba por las bases con el orgullo de haber abierto el marcador para su equipo. El honrón solitario no solo significó un punto en el marcador, sino que también marcó el comienzo de un enfrentamiento emocionante entre dos equipos dispuestos a dar lo mejor de sí en el diamante.